Estamos aquí en Kodiak, Alaska, conduciendo operaciones de cargo de equipaje external o Helicopter Support Team. Este ejercicio nos brinda la gran oportunidad de proveer ayuda a la gente de Kodiak y entrenar a nuestros Marines de DET-1 Landing Support Company, CLR-45. Estamos aquí dándole apoyo al programa de Arctic Care 2021, en donde estamos brindándole servicio médico y de primera necesidad a las personas en las villas de la isla de Kodiak, en Alaska. En el caso de nosotros, los Marines de Puerto Rico, pues es una buena oportunidad para entrenar realmente con equipos de aviación de los Marines, ya que allá en Puerto Rico estamos estacionados en una base de line. Como miembros de la compañía de Landing Support, este entrenamiento les da la gran oportunidad a los Marines de Puerto Rico para que entrenen fuera de la isla y para que regresen mejor entrenados y listos en caso de que algo pase en la isla.